Hoy en Camino Barcelona vamos a aprender la diferencia entre bolso, bolsa, mochila y bolsillo. Hoy traigo muchas cosas. Dos bolsas. Mi bolso y mi mochila. ¡Qué cansada estoy! ¡Cuánto peso! ¡Ah, Mark! ¿Puedes darme mi móvil, por favor? Está en mi bolso. No, no. No en mi bolsa. En mi bolso. ¡Oh, muchas gracias! Gracias. Ah, perdona. ¿Has visto mi bolso? Sí, claro. ¿Y ahí está? No, no. Esto es una mochila. Yo busco mi bolso. ¡Ah, ya está aquí! ¡Ah, ya está aquí! ¡Muchas gracias! ¡Qué bien! Ya tengo mi bolso. No encuentro mis llaves por ningún lado. No están en mi mochila. No están en mi bolso. No están en las bolsas. ¿Has mirado en tu bolsillo? ¡Claro! Aquí están mis llaves. En mi bolsillo. ¡Muchas gracias! De nada.